Porsche, el fabricante alemán, una firma que se enfoca en dar gusto a todo su público en general. Quienes buscaban un modelo con las prestaciones, el rendimiento y la mecánica de los GT3, pero que no se sentían a gusto con su prominente y fijo spoiler trasero, les llega esta versión Touring Package, un vehículo con el mismo motor 4 litros de 510 caballos, con la posibilidad de hacer un 0 a 100 en 3.4 segundos, discos cerámicos, rines de un solo perno o center lock. Es un vehículo que finalmente se enfoca en conservar mucho más las líneas clásicas de Porsche, por ende sus tapizados internos están en colores más conservadores, más clásicos, aunque encontramos incrustaciones en fibra de carbono. Se ofrece con dos tipos de transmisión, una manual de 6 cambios o una PDK de 7 cambios. Es un vehículo que de la misma forma que sus hermanos de cuna no contempla una banca trasera, sigue con ausencia de la misma. Este 911 pienso que de alguna u otra manera está enfocado a esos puristas, coleccionistas, que disfrutan de los autos de gran rendimiento, pero sin salirse de una estética más conservadora, más clásica, que no incluya líneas prominentes, que no incluya colores un poco menos tradicionales, y por eso su spoiler se pensó de manera eléctrica, es decir, con activación a las 49 millas por hora. Un vehículo con valor de 196 mil dólares. ¿Qué opinan?